A través de los sondeos rutinarios que hace el Distrito Naval Caribe a las embarcaciones que zarpan del muelle de la Comunidad de la Mulaya, región autónoma de la Costa Caribe Norte, el Ejército de Nicaragua logró ocupar mil pies tablar de madera de la especie pino el pasado 10 de noviembre. La madera era trasladada de manera ilegal en una embarcación de nombre Iguana, con dos tripulantes a bordo, Anastasio Jardín Holmes, de 52 años de edad, y Agüero Gradis Alonso, de 38 años, ambos de nacionalidad nicaragüense, quienes fueron entregados a las autoridades junto a la embarcación y la madera. Asimismo, el 18 de noviembre se realizó búsqueda, salvamento y rescate de la embarcación tipo velero de nombre Cap Bryan, la cual zarpo de callos misquitos hacia la Comunidad de San Dibay, pero debido a los fuertes vientos, naufragó a cuatro millas náuticas este de la Comunidad de San Dibay-Dara, región autónoma de la Costa Caribe Norte, siendo rescatados los tripulantes y la embarcación. Se trata de Condor López, Leopoldo Mateo, Sipe Tomás, Cachoro Santiago, Aped Tomás, Noscu Romero, Eguad Llanes, Derrick Kerrington, Joyner Renales, Albot Roy, Slash Roy y Dani Romero, todos nicaragüenses. Para este rescate se emplearon fuerzas y medios los que cumplieron con las medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud para prevenir el contagio del COVID-19. Para Noticias 12, Luisa Centeno.